Bueno, acá estamos, todo transpirado, bueno, en la cochera, preparando las cosas, ya saliendo, unos minutos más tarde de lo que yo pensaba, pero seguimos estando en tiempo, así que no pasa nada. Acá les presento a la que nos va a acompañar todo el viaje, las que nos va a llevar de viaje. Ahí vamos, ¿qué tal, eh? Bueno. ¡Lupi! 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 Lupi! ¡Lupi! 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 Lupi! ¡Lupi! 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 ¡Gracias! 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 Estamos tomando más traguitos ¿Qué hora es? ¡Gracias! 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 ¿Cómo fue el segundo día? Muy bien ¿El viaje? ¿Los lugares? No, de su cuenta ¿Ya está? Qué expresiva la polaca La verdad que, o sea, no para nunca a charlar Pero bueno En castellano no se expresa mucho Buenas tardes y faltantes Bueno, acá estamos Nos fuimos, bueno Tomamos el barco a las 4 de la tarde Me tomé un par de simoncitas Me tiré a dormir una siesta porque estaba muy cansado de manejar Y de la semana de trabajo Después de la siesta una duchita Nos fuimos a cenar Después de la cena terrible dolor de cabeza Me agarró, me parece, del barco que se mueve No mucho pero suficiente Así que otra vez, otra media horita en la cama Nos levantamos para ver esta peli Nos fuimos al cine En el barco, increíble Bueno, ahora tomando unos tragos Otro día Otra experiencia Algo para recordar Salud Se vació la pileta A ver, hasta que estaban todos los chicos jugando Acá estamos en el octavo piso Justo arriba de todo Acá se acabó el barquito Un lugar precioso No me imagino lo que debe ser un crucero Si esto es un ferry La barra de arriba La barra de arriba Todo bonito Más sillas, más barras De ahí de donde venimos Le tomamos algo por acá abajo Tal vez, mi amor No Lopent Sonido Você No Cad illuminated Vol你 Crabajo Quasi Tijo Çok tiempo No Sí Nada Fue Fake Amor Pero No Levant unterschied Lizar Ei Lo No matter what you do I give my heart to you And oh, oh, baby I will give to you No matter what they say We can't find a way And oh, oh, baby We can't find a way Oh, oh, oh I didn't know it till I want you That I feel the way I do And I don't care what the neighbors say I always will be true I always will love you Love you Oh, 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 oh Ah, ah, ah Ah, ah, ah She's a sensation She's a sensation She looks so sweet She's a sensation She's a sensation A good enough to eat She's a sensation Oh, 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 oh She looks so bad She's a sensation She's a sensation She's a sensation Oh, 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 oh No matter what you do Give my heart to you And oh, oh, baby I will give to you No matter what they say We can't find a way And oh, oh, baby We can't find a way Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh